Continuando con los tutoriales del Filmora 9, ahora lo que vamos a aprender es cómo voltear una imagen, un video, desde propiedades. Para aquello, tengo abierto un proyecto del cual publiqué un video el día de ayer. Los invito a que lo puedan ver, también a que se puedan suscribir y que puedan visitar algunos videos que posiblemente puedan ser de su interés. Entonces, escogemos la imagen o el video el cual nosotros necesitemos voltear. En este caso voy a tomar esta imagen, hago clic derecho y me voy a mostrar propiedades. Me saldrá en la parte superior izquierda opciones como las que son de transformar y composición. Nos vamos a transformar. Aquí tenemos la opción de voltear. Podemos escoger cualquiera de las dos opciones y vamos a ver en la parte derecha el volteo. Otra manera de acceder, vamos a colocarlo como estaba. Otra manera de acceder es haciendo doble clic sobre esa imagen y nos llevará a la misma opción. Escogemos transformar y volteo. Espero que este video te haya gustado, que haya sido de ayuda. Mi nombre es Luis Alfredo, que Dios los bendiga.